Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Y mi pregunta es, ¿cómo se dictará un piloto de Christian Eagle? Vamos a verlo. ¡Pum! ¡Espera que voy! ¿Y mi colega dónde está? ¿Que le hemos dejado solo tú? ¡Que se ha quedado solo el pavo! ¡What the fuck?! ¡Que siga volando tú! ¡Que sigo volando! ¡Que sigo volando! ¡Que te rescato! ¡Entra! ¡Venga, entra! ¡Que te rescato! ¡Sube al encima! Creo que lo he matado. Creo que está muerto. ¡Tú más que te puedo mirar para atrás y todo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que estoy dentro! ¡Estoy dentro del tanque de gasolina! ¡No! ¡Estoy dentro del plano! ¡No! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Qué nivel! ¡Si voy a estar nivelado! ¡Ehm! Pero yo quiero... Yo quiero otra cámara. ¡Quiero otra cámara! ¡Tú mira para otro lado! ¡Que te tienes que eyectar! ¡Oh! ¡Que se eyecta! ¡Que se eyecta! ¡Que le he eyectado! ¡Mira, mira, mira ahí! ¡Que hay que hacerlo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacer controlé tres veces! ¡Oh! ¡Ahora ya no puedo moverlo! ¡Ya no puedo moverlo! ¡¿Pero dónde está el otro?! ¡Ah! ¡No! ¿Ese soy yo? ¿Quién es ese paracaídas? ¿Yo uno o yo dos? ¡Lul! ¡Lul! ¡Que locura de eyección! Entonces este es... Cpilot2 ¿Vale? Este es avión Y este es Cpilot2 ¿Dónde está Cpilot1? ¿Qué es Cpilot1? ¿Qué es Cpilot1? ¡Le hemos perdido! ¡Le hemos perdido, chicos! ¡Oh my god! ¡Qué pena que no te puedas meter realmente y ser el otro piloto! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero bueno! ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Bug? ¿O... ¿O es que tienes que detectarte ahí brutalmente? ¿Vamos a ver hasta dónde hemos mandado el helicóptero? O sea, esto parece un helicóptero ¿Vamos a poner a F3? ¿What? ¿What? ¿Pero qué? ¡Que está subiendo en vertical! ¡Que es un puto Harrier! ¡Es un puto Harrier, tío! ¡Un puto Harrier esto máximo! ¡Mira, mira, mira! ¡Como trepa! ¡Como trepa! ¡Mira, mira, mira! ¡Que esto sea el F3, tío! ¡Que el F3 es la visión desde delante! ¡Que es un fucking harrier! ¡Es un fucking harrier! ¡Mírale, mírale, mírale ¡Mírale, mírale! ¡Cómo trepa! Es un puto cohete ¿Hasta dónde va a llegar esto? Voy a darle aquí velocidad 175 ¿Qué? Este es el módulo ¡Dios! ¡Crypto Nigel! ¡Qué guapo! ¡Flipa, colega! ¡Dime, mira cómo huele! Ángeles 40 con Crystal Nigel ¡Lol! ¡Lol! Meanwhile, on our universe ¡Lol! ¡El astratosfera! ¡El astratosfera, muchacho! Y ahí empieza a perder velocidad Ángeles 60 Fly level 670 ¡Dios! ¡Dios! Esto va a ser hasta dónde puedes volar Con un Fly Eagle Pero tremenda bug, ¿no? ¡Qué guapo! Bueno, esto sí es un bug, claramente ¡Lol! Se va a quedar sin velocidad Se queda sin potencia de ascenso Empezamos a tener ahí La visión del universo negra ¡Lol! ¡Lol! Es un poco azul Debería estar más oscuro, ¿no? Ya a esta altura No lo sé Nunca ha volado tan alto ¡Qué bonito! ¡Lol! 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 Mira, rompe la velocidad del sonido y todo, chaval A 50 nudos ¿Hay sonido? No hay sonido ¡Lol! 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 Pues hice un vídeo yo que disparé un misil en vertical Con el F-14 en la I-54 O también lo hice con el F-18 con el F-120 Mira, otra vez ha roto la barra de sonido Y no llegaba tan alto O sea, eh... El misil no llegaba tan alto 140.000 pies, tío Hagan sus apuestas a ver hasta dónde llega esto Hasta ver dónde llega esto Esto llega al infinito, claramente Pero, pero, pero Flipa, 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 wey Mira ahí Cómo desaparece el planeta Tierra Se vuelve azul ¿Qué ha pasado ahí? He perdido, no sé Ha saltado un cacho raro ahí Ah, mira ahí el agua Cambia textura Ya estamos tomando imágenes De satélite ¿Vale? Las 12 Ángeles 200 ¡Dios! Tío Tío, qué grande Y enorme esto, ¿no? Dios Qué bueno A siete nudos Que va ascendiendo esto Y es todo un puto cohete Mira, mira Y la vista del F-3 Es un cohete A tres nudos Pero, pero ¿Qué dices, loco? Pero o sea Mira, mira Escucha, escucha eso Qué hostia Qué petardos llevan En el culo Mira, mira Ahí vamos otra vez Esto no es un Ahí viene, ahí viene Ahí viene ¡Pam! Los cuatro nudos Son de horizontal O sea Flipa, flipa Esto se mezcla ¡Dios! 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 ¡Dios el sol aquí! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué blanco todo! ¡Qué blanco todo! ¡Desaparece la tierra! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Dios! ¡No hay tierra, loco! ¡No hay tierra! ¿Hasta dónde va a llegar esto, tío? Tiene que explotar DCS en algún momento No puede seguir calculando tanto Aquí ya no hay física de vuelo ni nada Esto ya es una cosa que va para arriba Y la tierra Tenemos algo de curvatura de tierra Ahí se ve la curvatura Ahí el sol nos revienta los ojos Son imágenes tomadas desde la NASA A ver, a ver, a ver Fijaos que voy a llegar a qué altura ¿Qué pasará con el número de altura? 9.999.000 pies Toma, lo hemos superado Un millón de pies Nunca había tenido un millón de pies, tío Oye, está bugueado, eh No se puede ver El 1 está tapado debajo de la altura ¿Esto qué es, tío? Aquí no se puede volar, tío Este simulador ¡Toma! ¡Ha explotado! ¡Se ha desintegrado! ¡Ha sido interceptado por... Yo qué sé Era un misil balístico, tío ¡Oh my god! Y mientras tanto Mi muñequito en el suelo desapareció ya Ya ni puedo seleccionarlo Flipo el vídeo que me ha salido Bueno, esto no lo sabía yo, eh Esto simplemente he cogido Y de hecho No pongo la webcam Porque estoy sin camiseta Así de simple y de sencillo Que si no, la ponía ¿Vale? Pero bueno, chicos Eh... Dios, qué risas Como siempre digo Suscribiros, dais, servicios, no te sembridad, comentar, compartir Chao, chao No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos